Música Hola, bienvenidos a Easy Cooking Vamos a estrenar una nueva serie de recetas Para eso traje a los diseñadores del grupo Está Manolo, la mojarra, está Lalo, Jacobo mi primo, mi hermano Gabriel Nos acompaña Nino y no podía faltar hasta Don Simon El cual nos va a enseñar como preparar un Bloody Mary riquísimo No se pierdan estas recetas, los esperamos, nos vamos a divertir Y la vamos a pasar muy bien, aquí los espero, gracias, bye Música 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 Música